Los camioneros de Osorno reiteraron su preocupación por los constantes ataques a sus máquinas en las rutas del sur de Chile. Pidieron al gobierno que cumpla sus compromisos de mayor seguridad. Hace solo algunas semanas los transportistas realizaron una manifestación en la ruta 5 sur para exigir mayor resguardo, especialmente en la zona de la Araucanía. A esta hora yo no veo ninguno de parte de ninguna de las autoridades, palabras de muy buena crianza y educación. Pero yo creo que primero tenemos que solucionar los problemas internos de seguridad que tenemos dentro del país. Y luego de eso podemos hablar de comercio exterior y de otras actividades económicas. Unas 700 personas tuvieron oportunidad de participar en los vuelos populares que este año organizó el Club Aéreo de San Antonio. Y que ya son tan usuales en esta época. En total fueron 10 los aviones que formaron parte de los vuelos populares. Ya que desde varios clubes llegaron a colaborar con esta tradición sanantonina. Dos años y ocho meses llevan desarrollándose los trabajos de la avenida Pedro Aguirre Serdan Antofagasta. Una de las vías que conecta la ciudad de norte a sur. El retraso en las obras tiene cansados y molestos a los vecinos. Pero fue un letrero en el que se pide paciencia a la población el que generó mayor controversia. Pero hoy día, hoy día, ese letrero es un letrero que está de hace más de cinco o seis meses. No es un letrero que se puso hoy día. No es un letrero que tiene la intención de burlarse de la comunidad, por el contrario. Hasta el momento, falta aún el 90% del cableado de la zona. Responsabilidad de cinco empresas. Desde el Servio afirmaron no estar en condiciones de dar fechas de entrega.